¡Hola a todos y demás al canal! Para los que no me conocéis, me llamo Alba y en este canal encontréis principalmente DIYs. Antes de empezar os quería explicar por qué he faltado tanto últimamente y es que desde que empecé el curso en octubre quise llevar a partes iguales el canal y la universidad. En un principio pude pero poco a poco viviendo que no podía ser, que no estaba haciendo bien ninguna de las dos cosas y que por mi bien, por mi salud, debí dejar una y lo que hice fue dejar momentáneamente el canal para centrarme en la universidad porque realmente solo son cuatro años y ahí hubo dos y bueno, dentro de nada ya habré terminado. Y bueno, ahora para compensaros lo que voy a hacer es subir dos vídeos cada semana durante todo este verano. Si algún día por cualquier cosa no puedo subir vídeo, lo que voy a hacer es como mínimo subir un vídeo a la semana. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy es transformar mi habitación porque desde que me monté este estudio mi habitación quedó hecha un desastre porque claro, todo lo que tenía allí me lo traje aquí y mi habitación quedó con un armario, una cama y nada más. Era muy sosa, no me gustaba y por eso finalmente he decidido transformarla. Hoy la transformaremos, la decoraremos y haremos algunos DIYs, que aún me faltan más DIYs para terminar de decorar, pero no he tenido tiempo porque bueno, llevo tres días grabando, hay tres días, tres semanas grabando este vídeo y lo quería subir ya. Así que bueno, hoy os traigo como la primera parte y en unas semanas os trae la segunda parte. Así que nada, empecemos con el vídeo. Lo primero que voy a hacer es quitar las puertas del armario para convertir el armario en uno de aquellos que es a vista, creo que se llama, que son blancos, bueno yo lo voy a pintar blanco y sin puertas para que toda la ropa se vea. Luego tendré que ordenar la ropa porque está hecho un desastre, pero bueno, lo primero que vamos a hacer, como he dicho, es quitar las puertas y bueno, os enseñaré como las quito yo, aunque cada armario es diferente. Estoy investigando porque no sé cómo se saca la puerta. Pensaba que era quitando solo este clavo, pero veo que no. Voy a investigar, a ver, porque no tengo ni idea. Y bien, no sé qué pretendía descubrir, ya que lo único que se debe hacer es desatornillar los clavos que están en contacto con la estructura del armario. Ya he quitado las puertas del armario y ahora se ve así. Creo que incluso se ve más grande y lo que voy a hacer ahora es vaciarlo. ¡Voilá! Y ya está todo limpio, madre mía. No sabéis la que he liado, o sea que se ha ido muy bien, muy bonito, pero mirad detrás. Tengo aquí toda la ropa mal puesta, encima de la cama que ni se ve, los zapatos, los bolsos, pero bueno, ahora ya está. Lo que vamos a hacer ahora es pintar todo el armario de color blanco. Bueno, antes pondremos en el suelo algo para que nos ensucie y pondremos por aquí cinta para no ensuciar, bueno, para no pintar el techo. ¡Gracias! 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 Este es el resultado del armario y realmente me encanta. Se ve como súper limpio, súper ordenado. Ahora tengo la ropa que realmente me gusta porque, bueno, mirad, he dejado aquí toda la ropa en bolsas que no me gusta, que la voy a utilizar para el próximo DIY. Bueno, próximo o la semana que viene, pero muy pronto. Y bueno, si veis que está un poquito mala luz y tal es que solo tengo un foco, el otro se me ha roto. Pero veis, no sé, me encanta el resultado. Decidme qué os parece. ¡Gracias! 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 La primera idea es este puff de cuerda tan 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 bonito y fácil de hacer. Para empezar, cogeremos tres churros de goma espuma y los cortaremos a la medida deseada, en mi caso un metro. A continuación, uniremos el principio y el final del churro con cinta adhesiva. Una vez hecho, colocaremos las circunferencias unas encima de las otras y rellenaremos el hueco del medio con trozos de churro. Una vez colocados, lo envolveremos todo con cinta adhesiva. Finalmente, cogeremos cuerda y la pegaremos con silicona caliente por todo alrededor del puff, empezando desde el medio y creando una especie de espiral. El segundo DIY son estos espejitos en tendencia. Para la primera idea, cogeremos un espejo y le quitaremos el marco, tal y como veis en el vídeo. A continuación, cogeremos tronquitos y los cortaremos a la medida deseada, en mi caso 17 cm. Una vez cortados, haremos una marca de 2 cm por todo alrededor del espejo. Esta marca nos servirá de guía a la hora de pegar con silicona caliente todos los trocitos. Finalmente, cogeremos cuerda y la pasaremos por todo alrededor del espejo. Una vez por encima del tronquito, otra vez por debajo del tronquito, otra vez por encima, por debajo, por encima, y así sucesivamente hasta que hayamos cubierto con cuerda la parte deseada del espejo. La segunda idea es la más fácil de todas, ya que consiste únicamente en pegar un salvamanteles detrás del espejo. Así de fácil. A pesar de que el procedimiento no es nada del otro mundo, creo que el resultado es espectacular. Para la tercera idea, empezaremos pegando con cinta doble cara el espejo a una circunferencia de cartón 2 cm más grande que este. Una vez pegado, haremos muchos pompones y los pegaremos por todo alrededor del espejo. Si alguien no sabe hacer pompones, os dejo en la cajita de información varios vídeos donde os los enseño a hacer. El tercer día y guay es esta colcha tan bonita y colorida. Fácil de hacer, aunque bastante laboriosa. En mi caso, he empezado cortando un trocito de tela de plástico agujereada y le he pasado lanas de forma horizontal y vertical, creando una especie de telar. Después, he colocado tela de pelo marrón. También he colocado varias telas fruncidas tirando del hilo central del recorte de la tela. Así como tiras de tela sin fruncir. Las tiras de cadeneta creo que quedan muy bien y es que encima son súper fáciles de hacer ya que solamente debemos pasar el ganchillo por debajo del hilo, coger el hilo y tirar de él. Así de fácil. Con la malla de la primera hilera y un trocito de lana o tela, por ejemplo, podemos lograr una infinidad de acabados. Como en esta ocasión, que he decidido obtener un resultado más peludo, podríamos decir, el mismo que hicimos hace unos meses en una chaqueta. También podemos decorar la colcha con flecos, cintas, retales de tela, valorios, botones y una infinidad de cosas más. Os prometo que hagáis lo que hagáis, obtendréis un resultado súper bonito y único. El último DIY de este vídeo será un mood board. Que si os soy sincera, ni siquiera sé si considerarlo un DIY, porque es muy fácil. Para hacerlo, lo único que debes hacer es recortar recortes de revista y fotografías impresas y pegarlas por toda la pared. Sé que es una idea muy fácil de hacer, pero realmente es muy útil, ya que te ayuda a empezar el día con buenas ideas. ¡Gracias! ¡Gracias! ideas, tanto mías como vuestras que me dejáis en otros vídeos pero bueno, eso, dejadme cualquier idea nueva que tengáis porque como voy a subir tantos vídeos, espero hacerlos todos, hacer todo lo que me pidáis y todo lo que yo quiero hacer y bueno, que estoy muy feliz de volver, de verdad y espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos la semana que viene con el próximo, ¡adiós! ¡Gracias!